Yo creo que amamos a Natalia Lafourcade porque es verdadera, porque Natalia va cambiando, pero siempre es ella, no está tratando de ser nada. Natalia para mí es la mejor artista que hay en el país. Me parece una chica con un talento inacabable, cada vez es mejor lo que hace. Pero sí es la que marcó y abrió un camino para las cantautoras en México. Sí, Natalia siempre me ayudó mucho y me impulsó mucho y creía mucho en mí, me dio muchos consejos. Gracias a ella, muchas decisiones que yo quería tomar y que no estaba segura de tomarlas, ella me ayudó a tomarlas, a darme cuenta que eso era lo que tenía yo que decidir. Yo creo que eso poco a poco va haciendo que te enamores de alguien, de su trabajo, de su forma de ser. Esos son los artistas que quedan para siempre, los que 30, 40 años después sigues escuchando y sigues viendo cómo crecieron, maduraron, envejecieron y siguieron haciendo cosas y cada vez mejores cosas. Simplemente le importa hacer lo que ella es y cómo ella lo hace y cuando la ves en vivo te das cuenta por qué es tan importante lo que hace. Pero sí, siempre fue muy linda conmigo y siempre teníamos largas pláticas de qué tenía que ser yo en mi carrera o qué no, o cómo hacer las cosas. Yo me quedaba en su casa a dormir y nos quedábamos platicando hasta las 3 de la mañana. Es muy chistosa, tiene un sentido del humor, tiene un rollo muy personal y que se escucha. Cuando escuchas la grabación dices, está Natalia completa ahí en lo que está grabando. Ella es música, no hace música, sino que la lleva por dentro, la vive, la respira y su personalidad se ve siempre reflejada en su trabajo y en su música y ojalá hubiera más artistas con la convicción y la integridad que tiene ella. Gracias por ver el video.